Bienvenidos al 70.3 de Barcelona, la prueba con mayor participación de las disputadas en la península, donde un total de 2.300 participantes, representando a 51 países, se iban a dar cita. En los momentos previos a la carrera, los participantes habían dejado el material, las bolsas de carrera a pie y de ciclismo, así como las bicis el día anterior en el campo de fútbol de Calella, y a las 6 de la mañana ya lo estaban ocupando y haciendo los últimos preparativos. Aquí vemos a Frederic Valdierde, uno de los favoritos. También Fidalgo, Xavier Boneta y Silvian Sudri, un hombre que había ganado aquí en tres ocasiones. También estaba en Necollanos y, en definitiva, la prueba tenía una representación enorme. En los minutos previos a la salida, se iban a dar a las 7 de la mañana los trialetas calentando en las aguas del Mediterráneo. Un mar, como vemos en las imágenes, totalmente en calma y un día perfecto. No hacía viento, temperatura ideal y mucho público en la zona de salida. Los profesionales esperando a ser llamados, iban a ser los primeros en tomar la salida, con todo preparado. Ahí veíamos las embarcaciones ya preparadas por si había que hacer algún rescate. Y aquí Jan Frodeno, el principal favorito. También Frederic Valdierde era uno de los grandes favoritos en Ecollanos. Y representación local en los trialetas profesionales, con Xavier Torradas y Albert Moreno como principales favoritos catalanes. Y ahí están, a las 7 de la mañana, se da la salida lanzada desde la arena de la playa. 61 participantes se iban a dar cita en categoría profesional y serían los primeros en salir para afrontar un circuito de 1.900 metros, con la primera boya a 200 metros en línea recta, después había que hacer un rectángulo, doblar la última boya y a 300 metros estaba la arena de la playa. A los 2 minutos saldrían las pros femeninas, con Camila Pedersen como principal favorita y después los para trialetas. Y a los 5 minutos saldrían los grupos de edad, todos juntos. La organización optó por rellenar en el formulario el tiempo estimado en el segmento de natación y los más rápidos se ponían en cabeza y cada uno iba ocupando su puesto. Y ahí vemos esa imagen espectacular con 2.100 participantes lanzándose a la vez. Una natación rapidísima liderada por Guillén Rojas, el trialeta local del Club Trialón Caleya. Saliendo en 23.02 con él, Frédéric Villelaubre, uno de los nadadores más importantes en los últimos años en las competiciones ITU. Y a 38 segundos salía el segundo dúo de la jornada, con Jan Frodeno y Carlos López. Habían hecho una natación también muy buena, inferior a los 24 minutos, pero habían cedido 38 segundos. Después, otro dúo con los franceses Cotes y Sudry, que perderían 55 segundos. Y este es el grupo más numeroso hasta el momento. Ocupaban puestos de top 10 los dos australianos, Castellain y Munro, el británico Magnamy y Miguel Ángel Fidalgo. Estos cederían 1 minuto 30. Mientras que otro de los grandes favoritos, Frédéric Vallierde, cedería en estos 1.900 metros de natación 1 minuto 50. Saldría con Maurice Clavel, aquí ya dispuesto a afrontar el segmento ciclista y el gran perjudicado en el segmento de natación en Ecollanos. Se quedaba totalmente solo y perdería 2 minutos 15. Y aquí el recorrido ciclista, 90 kilómetros con la subida a la Corsa Creu de inicio. Y aquí está Sudry desde la primera rampa tomando el liderato y se va en solitario. Por detrás se forma este trío con dos compatriotas suyos, Cotes y Velaubre. Y el gran favorito, Jan Frodeno, es Velaubre quien pasa en los primeros kilómetros. Existe grupo de 7 unidades en el que va Fidalgo, van los australianos Castellain y Munro. Aquí vemos también al bitlánico Magnami, Patrick Lanz, el alemán. Y es un grupo liderado por Frédéric Vallierde, que aquí está antes del kilómetro 10 dando caza a Rojas, el líder de la natación. Y enfila el grupo para irse a por el trío perseguidor de este hombre de Sudry, que ya está coronando la Corsa Creu. Con una ventaja importante, un minuto 5 sobre Jan Frodeno, Velaubre y Cotes. Fue Jan Frodeno en el que asumió la persecución en los últimos dos kilómetros de este puerto, de tres kilómetros. Pero a un minuto 25 pasaban Maurice Clavel y Valdierde. El nadador Carlos López intercalado y el grupo de cuatro con Fidalgo. Y aquí está Sudry, afrontando el tramo de enlace entre los dos puertos. Aquí su ventaja se vería reducida a 40 segundos, puesto que Frodeno ha hecho una bajada espectacular. Y luego ha apretado en el llano, se ha acercado muchísimo al francés y ha soltado a los dos compañeros de grupo. Y mientras que Frédéric Vallierde toma el último trago antes de dar cuenta de los dos franceses. El primero en caer va a ser Antoni Cotes, que lo hace en esta rotonda de entrada a Sanceloni. Y posteriormente lo haría Frédéric Velaugre. Más tarde, en el falso llano que da acceso a la base del Monseni, Frédéric Vallierde ya tiene a la vista a Jan Frodeno y le va a pasar justo al inicio de la subida. Este puerto son siete kilómetros, con un primer tramo muy duro de tres kilómetros al ocho por ciento. Después, los cuatro kilómetros siguientes suaviza bastante, incluso con tramos del dos por ciento. Y aquí está pasando a tres minutos este grupito de cinco unidades en el que van insertados Carlos López y Miguel Ángel Fidalgo. Mientras que Neco Llanos se queda solo. Ya está perdiendo más de cinco minutos en la base del puerto del Monseni. Y aquí está Sudri ya a punto de coronar este alto, que es de 500 metros sobre el nivel del mar. Su ventaja arriba en la cima es de dos minutos diez sobre Frédéric Vallierde. Tras él pasa Maurice Clavel, con ellos también el francés Cotes, que se le veía al fondo. Y a dos minutos cuarenta Jan Frodeno había logrado soltar al alemán, pero este es un bajador nato. Y como vemos en las imágenes, en el grupo de Fidalgo y de Carlos López, la bajada es realmente espectacular. Una bajada muy técnica, en la que en cada curva se puede sacar diferencias según lo que Arriesgues o como sepa estrazar. Carretera muy estrecha en los tres primeros kilómetros. Y después se llegaba a esta carretera muy rápida, con grandes rectas y un poco más ancha, en donde Carlos López comanda este grupo perseguidor. Y dan cuenta de Cotes, que se había quedado en el descenso. Aquí vemos a Sudri, ya a punto de entrar en la carretera, que da acceso a la colsa, creo. Su ventaja en ese punto está siendo todavía de dos minutos. Con respecto a este trío, en el que acaba de entrar Jan Frodeno, que les ha recortado esos 30 segundos en el descenso. Y aquí están, a dos minutos de Sudri, entrando ya en la carretera a la colsa, creo. Y por detrás, este grupo, que se incrementa el grupo de Fidalgo, puesto que en el descenso se les ha unido Frédéric Belauré. Ha sido el hombre que mejor ha bajado de todos los participantes. Y aquí están ya, camino del último puerto de la jornada. Último puerto en el que ya se está acercando Sudri, que todavía mantiene una diferencia importante. Un minuto treinta sobre Feredir Galdierde, que colrona en segunda posición. Y les ha sacado doce segundos a Frodeno y a Maurice Clavel. Pero la bajada de estos dos hombres ha sido espectacular. Es un tramo con muchísimas curvas, con una bajada en la que hay que dar muchos pedales, pero en la que la inercia es muy importante. Y Jan Frodeno asume los últimos 10 kilómetros de llano que dan acceso a Calella. Donde vemos a Sudri ya va bastante clavado y perdería muchísimo tiempo en este tramo final. Pero logra entrar primero en la T2. Aquí le tenemos. Deja la bicicleta y por el campo de hierba artificial va a la carpa del fondo para cambiarse y afrontar los 21 kilómetros de carrera a pie. Frédéric Belauré, 2'23'17'. Un auténtico tiempazo para este hombre. Hay que recordar que cuando fue aquí hace dos años campeonato de Europa, el mejor tiempo fue de 2'26'35'. Y otro hombre que ha hecho un auténtico parcial ciclista. Boris Stein, muy similar al de Frédéric Valiente y Silvian Sudri, ha acogido a este grupo y les ha sacado prácticamente 1'40' en la T2 en los últimos 15 kilómetros. Este es el grupo de Fidalgo que entraba a 5'40'. Y aquí está el recorrido del segmento a pie, dos vueltas más un tramo de enlace con un recorrido mixto entre tierra y asfalto. Y aquí en el kilómetro 4, Jean Frodeno ya da cuenta de Sudri, le da ánimos y se lanza a por la victoria. El recorrido es completamente llano, paralelo al mar. Y dando ánimos al francés, él ya se conoce vencedor de la prueba y es que está marcando un registro realmente espectacular. En aquel año que hemos citado anteriormente, de 2013, fue 1'11'49' de Gómez-Noya. Y aquí Jean Frodeno estaba haciendo tan solo un minuto 10 peor, aunque el recorrido era distinto. Y en el kilómetro 6, Clavel, que da cuenta también de Sudri, se coloca segundo. Nadie le va a inquietar ya en esta segunda posición. Y es que Sudri ya lo está empezando a pasar muy mal. Él se ha hecho todo el segmento ciclista en solitario y al final le ha pasado factura. Mientras que Frederic Valierde entra en el punto de retorno de esta primera vuelta en cuarta posición. Un hombre muy sólido, en carrera a pie es difícil verle desfallecer. Y aquí está cimentando su plaza de podio. Por detrás, en quinta y sexta posición, van Fidalgo y Patrick Lanz. Los dos están haciendo toda la carrera juntos. También han hecho todo el ciclismo juntos. Y el resto, los participantes, ya llegando al campo de fútbol de Calella, a la T2. Donde les esperan esos 21 kilómetros de carrera a pie. Y aquí está el paso por el campo de fútbol, precisamente. La comparativa entre Jean Frodeno y Maurice Clavel. Y en ese pequeño tramo ya veíamos el ritmo de Jean Frodeno, que era superior. Mientras que, a la entrada del campo de fútbol, es Frederic Valierde, quien entra en tercera posición. Otro que está remontando mucho en Ecollanos. Va a luchar por puestos de top 5. Y el resto de los participantes se van cruzando las diversas zonas de recorrido. Un circuito mixto, como hemos dicho antes, entre tierra y asfalto. Jean Frodeno, ahí, gritando, Cataluña Power, dedicándole el triunfo a los ciudadanos catalanes. Es donde él reside, él reside en Gerona. Y se proclama vencedor con 4 horas 3.28. Ahí el gesto de rabia por proclamarse campeón. En segunda posición, la revelación del día. A 2 minutos 14, Maurice Clavel. Este hombre ya había hecho un gran campeonato de Europa de 70.3 en Weissbaden. Y aquí lo ha contrastado. Tercero a 4.20, Frederic Valierde. Un podio de lujo para esta edición. Y en cuarta posición entraría otro alemán, Patrick Lange. Que ahí se une a felicitar a sus compatriotas. Ha dado cuenta de Miguel Ángel Fidalgo a falta de 500 metros. Y sería Fidalgo el que entraría en quinta posición. El británico McNamee entraría sexto. Mientras que en séptima posición remontando desde atrás en Ecollanos. Y finalmente Silvian Sudri acabaría octavo.